Volvemos con First Day Y hoy os traigo un menú variado Variadamente jodido Jodido como si es un pedo pintor Como llamar mamá a la profesora en clase Traumas de la infancia Pero hoy va a haber traumas de otro tipo Os vais a descojonar pero vais a perder la fe en la humanidad Sobre todo hay una cita que me ha dejado el colon irritable Prepara el siempre sucio Es una mierda Así que gente, si os muere este vídeo no olvidéis de dejarme un super like Que tenemos que ganar a 3000 para seguir con First Day Y si no das like mañana vas a tener diarrea aguda ¿Qué? Yo aviso Pero antes de ir con el vídeo voy a hacer una apuesta Si gana España el mundial me quito la barba Menos pelo que una chirimoya Y dicho esto yo me rollo más Vamos con el vídeo ¿A ti la estatura te supone algún problema? Y yo tengo muchos complejos con eso ¿Sí? De mi grupo de amigos Yo soy el más bajito Y soy el más mayor Cuidado con esto eh O sea, tengo un compañero que tiene 18 años Y el tío me saca tres cabezas y digo Macho, eres una jirafa Pero sí que es verdad que cuando se ponen tacones Parecen mi madre Me cago en la altura Pero que obsesión tiene la gente con la altura de las demás personas Que aunque sea un duende puede hacer lo mismo Come, caga y se reproduce Vale que no puede pintar el techo de la habitación No pasa nada La gente alta no entramos en los aviones Y nos dicen de todo ¿Qué tiempo hace por ahí arriba? O cuando te dicen Vamos a tener que hacer las puertas más grandes para que puedas entrar Métete en la puerta por el ano amigo Ponedme en los comentarios ¿Quién está más jodido? ¿Los altos o los bajitos? ¿Los pitufos o el gigante de hierro? Yo suelo tener mucho complejo porque hay muchas chicas que dicen No, es que yo con bajitos no Me gusta entrar más altos A ver, a mí Yo por preferir prefiero uno más alto Pero vamos que No tengo problema O sea, no Me siento mal Porque lo voy a rechazar por su altura Y sé que él tiene un complejo con su altura Me da igual ¿Pero este falserío qué es? Ha sido un poco ángel y demonio, ¿no? No me importa que sea bajito Le voy a decir que no porque es un microbio Aclárese señora Es como si dices que eres alérgica a los gatos Y luego coges y chupas uno ¿Qué? O la típica gente que dice que no ha estudiado Y luego saca un nueve Cómeme el percebe Si llevas estudiando dos meses pedazo de guarro Pero vamos a ver la decisión final ¿A ti te gustaría tener una segunda cita con Irene? Sí A mí me gustaría seguir conociéndola A mí no me gustaría tener una segunda cita con Santiago ¿Y por qué no soy tu tipo de chico? Me gustan los chicos un poquito más altos que yo Que ya sabéis que no tengo ningún problema de que seas más bajito Porque no soy superficial Y que sean un poquito más machorros ¡Se murió! ¿Pero esto qué es? Vamos a ver compañera que no te aclaras No soy superficial Me la trufa que seas bajito Pero quiero altos ¡Uy! Que mentirosa eres Que le ha dado vuelta a la tortilla Es como si dices que no eres un sinvergüenza Y luego vas al baño de tu colegio Y te cagas en la pared La chava le ha intentado quedar bien Pero le hemos pillado Cuidado con esta gente Que primero te dice que te quiere Y luego como amigo Recordad que las historias tienen introducción Nudo y desenlace En el desenlace está la sorpresa Pero para sorpresa la siguiente cita Es que me está llamando mi madre creo Espera un segundo Porque no sabe que estoy aquí Hola mamá ¿En casa de Estela por? ¿Cómo que no? No ha apagado Es que se está cayendo todo el rato la línea En plan ayer me pasó también Me siento para la mamá ¿Pero esto qué es? Vas al cementerio de la dignidad Y no se lo dices a tu madre Aunque pensándolo bien Yo tampoco se lo diría Igual se piensa que soy imbécil Pero hay cosas peores Como ir al diario de Patricia Tú imagínate la situación Mamá que me voy al diario de Patricia Que me voy a un poco Y perder la puta dignidad que tengo Y que el lunes en el colegio Sería de mí hasta el conserje Pero bueno tú eres tonto Literal Quiero ir a la televisión Es como venderle el alma al diablo Pero aún hay algo peor Que ir a la televisión Y es lo que viene ahora En el amor un poco desastroso ¿Ah sí? A ver A ver Datos Datos Directos Pues mira Estuve en una relación Llegué a España O sea soy brasileña Ajá Estuve en una relación O sea tuve una relación De cuatro años Y durante ese tiempo Me ha puesto los cuernos Más de nueve veces ¿He escuchado bien? Ha dicho que le pusieron Los cuernos nueve veces ¡Nueve! Nueve veces en cuatro años A más de dos por año ¿A qué algo falla? O no se enteraba O perdonó nueve veces El chupacabras Si es que salen decimales Lo que yo me pregunto ¿Para qué pelota estaba Ese señor en pareja? Si solo quería meter A salchicha Ahora entendéis lo de variedad ¿No? Aplicó la frase De un culo es un culo Hay césped hay partido O la frase más lamentable Del mundo Aunque estés a dieta Puede chupar la comida Golpe fuerte ¿Pero tuviste antes Más relaciones? Sí, igual ¿Siempre te ponen los cuernos? ¿Qué pasa? Pues No lo sé No sé qué pasa con a mi cupido Si estoy pagando Los carmas de mi padre Valladolid me tiene como cuernuda Es triste Para que luego digas Que eres un desgraciado Por pisar un charco Que esta compañera Tiene más cuernos Que una manada de toros Un reno humano No conozco a nadie Que haya tenido dos parejas Y le hayan puesto los cuernos Las dos Ni cuando jugando al Monopoly Te toca ir a la cárcel Dos veces seguidas Siempre se puede estar más jodido Yo necesito amor Comprensión Y ternura ¿Ah? ¿Y quién le va a decir yo? Eso necesito Yo no necesito Estar encerrado Wunderli Mi nombre significa Es como maravillosamente Este viene del verbo En inglés Wunderful Me considero una persona sexual Activa Me gusta pasarla bien Y me gusta ser El arma de la fiesta Tanto en las fiestas Como en la otra parte Esto ya es la hostia Me considero una persona sexual ¿Cómo es eso? ¿Que te gusta el babuinismo? ¿Que eres el capitán y hace como? ¿A la que puede meter el lomo? Grande Mr. Wonderful Pero ahora vamos a pasar Con una cosa Que me ha dejado la minga dominga Yo empecé siendo vegetariana Cuando tenía 18 años Y estuve siendo vegetariana Hasta hace 4 años Que dije A ver ¿Que sentido tiene? Vamos a hacer un pasito más Empecé Con la dieta vegan Y también decidí Dejarme de depilar Fue como dos cosas Que fueron juntas Como venga Vamos a reivindicar un poquito Que bien Me parece cojonudo Que esta compañera Tenga más pelo Que el abominable hombre de las nieves Cada uno que haga con su cuerpo Lo que quiera Pero que pelotas Tiene que ver ser vegano Con tener pelo en los sobacos Ahora los girasoles Tienen pelambrera En plan es como si dices Que te haces católico Y empiezas a tocar el triángulo Que pelotas No tiene puto sentido Además lo dice Como si fuera en relación ¿No? Que alguien me lo explique En comentario Y si eres vegano Me la agarras con la mano Es coña No se enfadir los veganos Que alguna vez Os habéis cagado en mi cona Yo respeto a todo el mundo Hasta que caga de pie A mi la gente Me mira por la calle Y me han sacado fotos En el tren ¿En serio? Me acuerdo de unos turistas franceses En que el chico Le empezó a hacer así A la chica como Y les vi que hacían Raca Y os sois unos semaos ¿Por qué hacéis eso? O sea es como que Poca vergüenza Pero que perturbado Han hecho una foto A las piernas De alguien que no conoce ¿Qué cojones? ¿Pero qué pasa en Francia? Piernófilos Se me ha descuadrado el cerebro Como cuando en el trabajo Te dicen que te quedes A cero en las extras Me cago en todo Ya me imagino Al tipo ahí con la cámara Diciendo Oh pierna Todo bueno No creo que haya algún francés Viendo este vídeo Pero si es así Que me pongan en comentarios Que pelotas ¿Soléis hacer eso? Si es que la gente No conoce las buenas frases Si hay pelo Hay felicidad Si hay pelo no hay frío Eso dice Marcelo El de la tula con pelo Que sea deportista Que sea muy Activo Sexualmente Me gusta un hombre muy activo O sea Súper Que sea súper O sea 5 o 6 Al día Yo por lo menos Soy muy Maniática Yo tengo los astros así Yo hasta enferma Soy activa Ah Qué rico Qué rico Qué rico Parece que acaba de probar El panetone Qué rico Qué rico Qué rico Pero ha dicho De echar 5 o 6 Cachanos al día Pero esto qué es El sapito loco Y además ha dicho Que hasta estando Enfermación delicioso ¿Qué pasa cuando tiene gastroenteritis? Se hace la de la niña Del exorcista De locos Tendría que ponerse El nombre de la sin respeto Aunque tenga fiebre Méteme la liebre Bambulismo en estado puro Me encanta Me encanta el sexo Me gusta la piel O sea Como loco Y hay tantas posibilidades En su mundo Que mira Que me he quedado con esas ganas De poder haber hablado Un poquitín más de eso Del tema del sexo Pero bueno ¿Qué te parece? Aunque normalmente El chico paga, ¿no? Eh, no se hable más No se hable más No se hable más Siempre soy muy tradicional La primera cita siempre Ay, chico No pasa nada ¿Pero qué cojones es esto? Qué fácil de convencer a este señor Primera cita paga el hombre ¿Dónde pone eso? En la Constitución Si tiene pito Paga el delito Esta sociedad está jodida Y además el señor Ni se queja Paga faltas de manual Le hablan de hundir la sede Y ya se pierde Me pongo cazón Hasta con los maniquíes del sino Por favor Enrique, ¿a ti te gustaría Tener una segunda cita Con Almelia? Sí Tendría una cita con ella ¿Y tú, Almelia? ¿Tendrías una segunda cita Con Enrique? Eh... Como parejano Lo de mulata No me ha gustado nada Ah, vale, vale Eso es... Ahí ya es como que ya... No es de faltar Ni de falta de respeto Igual, vale Que pues, mira Que te había dicho Igual morenita mejor Pues sí No puede ser Este tipo no ha hecho nada bien ¿Cómo puedes llamarla mulata, tío? O morenita Es como si a mí me llamas blanquito Blanco tu culo Creo que han entendido ¿Por qué le ha hecho pagar al señor? El compañero de la gorra De esta no se levanta, eh Humillación de las gordas Paga la cena Y se va jodido a casa Solo una vez Yo me he ido así de jodido a mi casa Cuando Juanfran En la final de la Champions Le dio al palo Conclusión de este vídeo Hay peores destinos Que la gonorrea Pero bueno Tú eres tonto Y así como no gente Hasta aquí el episodio De hoy de First Day Si te has quedado con ganas De más te dejo Aquí arriba De esta reproducción Con más episodios Y si te ha molado el vídeo No olvides dejarme un super like Que tenemos que llegar a 3000 Además no olvides de suscribirte Aquí abajo Para no perderte ningún vídeo Y de ahí seguirme En mis redes sociales Como Instagram, Twitter Para estar al tanto de todo Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo Y un fuerte abrazo A los miembros del canal Sois unos pedazos de cracks Y así que bueno gente Puedo ser despedidos Vemos en el próximo vídeo